A las puertas del fin de semana más foguerer del año, la ciudad de Alicante calienta motores para el cuerpo central de la fiesta de hogueras 2024. Jueves 20 de junio con las hogueras infantiles plantadas y a la espera de conocer los premios por cada categoría. Por la noche, planta de los monumentos adultos y de las portadas de barracas. La programación de actos no puede ser más intensa a partir de ahora para alicantinos y los centenares de miles de personas que van a visitar la ciudad durante las fiestas. Más cletas todos los días en la plaza de los luceros a las 2 de la tarde. A partir de mañana viernes, los grandes desfiles de fiestas. Dos jornadas de ofrenda de flores a la Virgen del Remedio 21 y 22. Y no olvidemos el popular y multitudinario desfile folclórico internacional del 23 y el colofón festero con la jornada de la crema el lunes 24 de junio. 12 Televisión les presenta una completa programación para estos días. Directos matinales con repetición a las 7 de la tarde desde los enclaves festeros más destacados. Y por supuesto todas las masletas de luceros en una retransmisión en directo que comienza diariamente a la 1 y cuarto. Ofreceremos los desfiles de la ofrenda, el folclórico internacional y la crema de la foguera oficial desde el Ayuntamiento de Alicante. Vive la fiesta de las hogueras 2024 a pie de calle o desde la ventana que 12 Televisión abre cada día para ti. Gracias. Gracias.